y yo yo que la que me haya una deuda pero que todo esté bien que la que me daña bendición a todo hoy pelea chito era hoy pelea chito a mi año mi año hoy apoyar a chito vamos chito ecuador te apoya todos los ecuatorianos te apoyamos hoy pelea en boston muchachos vamos chito pero hoy pelea chito ver a apoyar a mi año mi año apoyar el ecuatoriano chito ver a mi año mi año pónganse pila alza la bandera de ecuador hoy golpe la chito veramos con todos chitos confío en ti yo sé que va a ganar hacia el próximo campeón de la ufc empezó en su hogar chito ver a hoy hoy pelea chito chito ver a vamos chito con todo con fe que confía en ti me ha incomodado ya no se confía al 100% mi año mi año se me cuida en su comentario si chito ver a ganar hoy yo creo que sí con fe y positivismo buena vida para chito ver a vamos chito